Cuando hay tormenta y hay rayos, si os fijáis en el cielo, veis al señorito Thor dando martillazos a un dragón. Pero aburriéndose en su día libre. Eso quiero verlo. Si no, está guapo, porque no siempre hace lo mismo. Es distintos oponentes, ¿sabes? O sea, depende de lo que esté pasando en el mundo. Realmente, si miramos para arriba... En el bosque siempre te va a visitar Odin. Te va a observar de lejos. Y da miedo porque paso un maldito acostado. Slenderman han cambiado un poco, ¿no? Han envejecido. Y por lo que sea ya no es tan alto. Luego recordar, si vemos un caballo salir corriendo. Yo la abrazo, no te preocupes. Caballo... En el peor de los casos tendremos una Yegua. No, por favor. ¿Oye? Os va a gustar los jabaris. No, 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 no. Tengo miedo, wey. El pobre que no sabe nada de donde le hemos metido, ¿sabes? A ver, lo justo y necesario. Me ha secuestrado el cuervo. ¿Quién me ha saludado? El cuervo. El cuervo, cada vez que pasamos por al lado, dice... ¡Hola! El cuervo. Eh, ¿qué pasa? Por favor, atenderme. ¿Por qué mi postura parece que estoy crucificado por un juego? No, 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 no. ¿Puedes ser pelear? Eh... La tipo Us de toda la vida, la verdad es que... Me voy a dar un golpe en lo... Espérate. Todavía. Con las ramas. Yo creo que está funcionando la invocación, eh. Yo creo que sigue. Sigue, sigue. Hay que seguir, grande. Hay que seguir. Tú, 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 tú. ¿Eh? Nos veo en la partida. No me jodáis que me ha metido el actor que no es. Ay, no. Creo que le hemos invocado de manera incorrecta, eh. Sí. Sí. Porque hablo chinos. Creo que te he perdido un poco. Bueno, sigamos. Tú, tú, tú. Ah, gente, con antorchas. El problema fueron las antorchas. Claro. Claro, claro. El problema fueron las antorchas. Tú, 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 tú. ¿Qué nivel de salto sois ya? Eh, seis. Por ahí, sí. Yo creo que soy diez. Hay que seguir invocándole. Todavía no hemos roto el nivel. No. ¿Qué tal con los chinos? ¿Han sido amables? No sé. No sé. No sé. No entendí lo que pusieron. El chino en plan, ¿tú qué haces cagir? ¿Tú quién eres? Tú y tú, ¿eh? El chino en plan. Pero este, ¿cómo se ha colado? A mí lo que me preocupa es que si tuviese contraseña, ¿cómo es que es la misma? No, no. No, no ha puesto la contraseña. La contraseña te sale después, ¿no? No me sale contraseña. Eso es lo que he agarrado y digo, ¿cómo me he colado? No, porque no tendría... Porque esa no tendría contraseña. Soy nivel once de salto, tío. Llevo ocho. Ahora toca carrera para... Coño, que se nos agota la antorcha. Hacer realidad a... ¿En serio? Sí. A lo que soy. Ah, bueno. Aaaaah. Haber estudiado. Ven aquí, mamacuad. Me canse. No me pillas. Hola, cuervo. Nooo. Oh, no. Nooo. Nooo. ¿Es fuego, amigo? Espero que no. No, no hay. Vale. Hay fuego, amigo, automáticamente los dos. Oye, que normalmente sois vosotros dos, ¿eh? Eso es verdad. Que normalmente... Solo que esta vez lo he hecho porque reaparecéis aquí, ¿sabes? Normalmente cuando os da por comprobarlo estamos en el quinto, coño. Porque te voy a decir una cosa, Lobo. El grunde... Sí. Lo estamos captando ya porque ha salido la versión final y tal. Sí. Me cago en su puta madre. No active el modo para arañas. Yo... Yo no lo estoy jugando porque en caso de jugarlo en directo lo tendría sin ese modo. Aunque... Aunque también te voy a decir. Yo... Yo he visto... Yo he visto el modo... Para las arañas. Según qué modo elijas, da más miedo ese modo que la araña, ¿eh? Si... 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 Pásame la... Pásame la... Pásame la Sevilla por el... Por el... Por el privado y que lo ponga así a pedir listo. Vale. Que eso es muy complejo. Por eso... Nosotros te estamos invocando. A ver... Eh... Me refiero que venga una araña, que venga una bola blanca con ojos rojos, ¿eh? Si seguís invocando ya vengo fuerte, ¿no? Doctor Ross. Claro, claro. No, no, no. Espérate, espérate, que he puesto un 1. Ese no es, ¿eh? Ah, el cast de Fireball. Ahí está. 4, 5, 9, 5, 2, 4. 4, 5, 9, 5, 2, 4. Ahí está. 4, 5, 9, 5, 2, 4. Ah, ahí está. Ah... ¿Estás cargando? Me voy a pegar un árbol. ¿Pero por qué? Porque esto no es Minecraft. Ya, lo sé. Pero... Esto no es Minecraft. Bueno, pues... ¿Qué crees que te diga? Pero con el A ya sí que le hago daño, ¿eh? A ver... Aero. Pues mira... No... A... A... Funciona. Eh... Funciona. Bueno... No, esto no es lo que yo quería. Te cae algo mal, te abre un árbol. Pero está bien. ¿Con qué quieres usar madera? Con nada. De hecho, hice rodar un tronco y mató muchos bichos. Sí, la verdad es que... Oh, mira... Ahora... Ahora... Ah, ah... Vale, vale, vale. Se puede activar el... El... No, no. Lo he desactivado, pero se puede activar... Es... ¿El qué? El daño... Al... Al jugador. Jugador contra jugador. Eh... Eh... Acabamos trompada. Mira... Os voy a decir una cosa. Cuando llegamos a un lugar, os voy a avisar que os vais a odiar el lugar, ¿vale? A ver... ¿Se puede ser un hijo de puta? Acabo de ir a alguien chillado A veces escuchas gente Un enano Joputa Joputa Me ha escupido Gente, tener cuidado Cumean Cumean verde No se yo Verde es veneno, cuidado Bueno, pero cumean verde Pero no nos han hecho nada Yo creo que simplemente Es que no se queda el cadáver Haces de spawn cuando lo captas Y ya está Bueno, pues en lo que vienes Yo sigo rompiendo un árbol Vale, he metido el error Eso significa que puse mal el nombre Tal vez el nombre al Twitch tal cual Twitch Yo agregué el servidor con el código que me envió Y ya está, fue de forma fácil Tengo un palo ¡Un palo! ¡Hostia! El palo hace daño El cuervo en plan Oye, pero hacerme caso Estoy escuchando Algo que me quiere comer Sí ¡Voy para allá! ¡Que yo soy el que tiene el palo! ¡Trae tu palo! ¡Ah! ¡Voy para acá, hijo de puta! Sí Si huye significa que hay otro cerca Te lo digo ¿La acabo de pegar con una antorcha? Sí Bueno Es muy divertido pegarle con la antorcha Ahora si me saliera la corta silla Es este ¡Eh! 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 No, no sé qué No sé qué escuché Pero no me gustó Vamos a esperar acá Acá estamos bien Yo Quiero decir Yo terminé acá No en el Valhalla Por algo será No por puto Dichos son los ojos ¿Quién me ha dicho eso? Pues Pues el propio cuervo Un mapache Un mapache La 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 ardilla La ardilla ¡Hola! Espérate, no te veo Acá estás Hola, buenas tardes Buenas Ahora Ahora sí podemos hacer el ritual Vale ¡Al centro! ¡Al centro! ¡A por él! Bueno Ahora sí Vamos a hacer caso al pobre cuervo Escúchame Que ya estamos todos Dime Mi hermano pequeño Munin Me ha dicho Que puede hacer Un asha de piedra Con madera y piedra Hostia Pues Razón tienes ¡A por la piedra! Ah, vale Yo ya he hablado con el cuervo Y el cuervo me ha mandado un poco A tomar por culo ¿Eh? Me ha dicho Haz vida Ah, sí El 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 Ten cuidado con el clima Vale Escúchame ¿A cuál la activamos primero? ¿Pero el de la piedra roja? Oye ¿Estáis hablando con el cuervo Dentro de las piedras, chicos? Yo He hablado con el cuervo Según se ha ido moviendo el cuervo Es que el cuervo te sigue Pues La piedra te da Como info Sí, sí No La info te la da en general Eh Pero así como datos Yo no desbloqueo al hacha ¿Cómo cojones? El hoy ¿Cómo que estás muerto? Porque la cae La cae una El hoy El hoy El árbol El hoy Escúchame ¿Yo qué hago con September? ¿Le puedo hacer algo? Dale al tabulador Y ahí te sale de palabra Tengo Tengo que hacer esto Tengo que hacer esto Voy a caminar encima El truquito El caso El caso El caso está Que a mí no me sale El hacha A mí me sale El garrote A mí me sale Hacha de piedra El garrote mal pie ¿Cómo has conseguido piedra? ¿Hay sueltas por ahí? ¿Hay sueltas? Sí Ah, vale A ver si encuentro Alguna suelta ¿Qué coño estoy oyendo? Es encima que cojo tus cosas ¿Eh? Ah, caro Ah, sí Mi dignidad Que no había nada No, de mí Te cayó un tronquito de la cabeza A ver También te digo Yo quiero un pico Yo también Pero no hay A mí también va a comenzarle Para elaborar No, tienes que coger piedras Tienes Claro, claro, claro Sí, sí, yo Os explico yo Que sé muy bien El pico Se obtiene de una manera Muy curiosa Mira, mira Muerto el boss Bueno Pues Sin minería Sin total Aquí ninguno es famoso Por minar, ¿no? No, la verdad que Para nada Ya va No sé por qué No sé por qué estoy sintiendo Que el corazón de alguien Lloró en una esquina O sea, quiero decir Nadie Nadie se Se suele dedicar a Minar, ¿no? No para nada A ver, por favor Necesito una piedra Busquemos piedras, lobo No, es que me falta una Para hacerme el hacha Yo es que directamente Necesito encontrar Coño Hola cuervo ¿Qué me quieres decir ahora? Sí Sé Sé cómo funciona esto Muchas gracias Eh ¿Qué estoy escuchando? He escuchado pasos gordos Pues no te acerques A los pasos gordos Si no, el problema Ah, un jabalí ¡Corre! ¿Qué? ¿Pasos gordos? No, el jabalí No eran los pasos gordos Sí, los pasos gordos Sí, trolls Bueno, pues gente Y están duros Y están duros A verlo, supuse Son trolls No, al final ¡Ri, troll! ¡Carde! ¡Animal! ¡Pero que ir! Guardando mundo Vale Por favor ¡Una piedra! Pido por... Gracias ¿Qué? ¿Qué, hijo de puta? Cuando te queman Ya no pegas, ¿eh? Odio en el fuego Es divertido devolvérselo ¡Olé! ¡Machote al machote! Vale Ahora, tengo resina ¿A qué mola quemarles? A más de lo todo Yo me he pedido fáciles la madre A ver, también es una opción, ¿no? Igual no deberíamos alejarnos tanto unos de otros ¡Ey! Si le dais al mapa Podéis poner visible jugador Ah, bien Tengo... Me está siguiendo un Grambling de estos ¿Mátalo? Eso lo estoy haciendo El pico ¡Hala! Haz por culo el Grambling este raro Pies sucios Madera Pregunta al millón ¿Dejar los tocones sirve de algo? Eh... No Vale Lo activa para que te podamos ver Por si acaso Cero Eh... Visible Aquí Y los tocones imagino que se pueden romper, ¿no? Sí Y te dan madera también Vale Es que... He tardado la vida en romper el tocon Le costaba, le costaba Le costaba Ahora es subir muchísimo la habilidad de... De talar Para hacer mucho más daño al puto árbol Porque... No, pero ven a pegarme, hombre ¡Árbol va! Perfecto Greenpeace va Con la misma antorcha que te estoy matando Voy a crearme tu tumba Los gilipollas Es esta vez ¿Qué? Yo esta vez Esta vez No preguntes Un enano que... Poco más y me... Da un vuelco el corazón Pobres enanos Nadie piensa en los enanos No Oye, ¿qué haces, eh? La... Yo he oleado mucho tiempo de enanos La asociación... La asociación de enanos sin fronteras No le ha gustado ese comentario, la verdad No, ovejas Sale, día 2 Nuestro trabajo en el día 1 Ha sido básicamente Dar vueltas En el círculo E invocar a Jesucristo A ver A POR EL JAVALI El pobre jamao Coño, que hay un... Que ven un kreplin de estos Oye, porque el jabalí suena como si me fuese a arrancar... Oh, 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 oh Eh, tú, 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 tú Corre, 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 corre Era broma Era broma Era broma Que no, que me está viniendo un enano Voy, 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 voy Le quemo, le quemo, le quemo Que tengo... Tengo literalmente 9 de vida Eh, ya solo estamos a la parte ¿Come algo? Como me gusta ver como arde Me encanta Wow, voy a partir a este árbol al lado tuyo Seguro que no sale nada mal No No, no sale todavía Mira, eh, te he hecho un favor y todo Sí, es que para eso estamos Bueno, pero... ¿Cómo que no puedo comer más farambuesas? No Tienes un mes vaciado ¡Chale! No A ver A ver Eh Para hacer el primer martillo Supongo que eso será lo típico de construir ya, ¿no? Directo Sí ¿Este va a construir? Traigo noticias A ver, ¿qué necesitas? Podrás erigir salas enormes y fortificaciones gigantescas con esta herramienta Antes de nada Construye un banco de trabajo Y así podrás fabricar más cosas Vale Vale, si buscamos una zona para hacernos la casita Las casitas y todo eso Vamos a... Claro, es que hay un... Vamos a tener que volver a este círculo de piedras Literalmente todo el rato Pues entonces sí Así que lo suyo sería elegir la base Así que lo suyo sería elegir la base Así que lo suyo sería elegir la base ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!